La Presidenta de la República, Dina Boluarte, ha sido citada por la Fiscalía de la Nación para que declare por la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los fallecimientos ocurridos durante las protestas que se dieron contra su gobierno en diciembre del 2022 y enero de este año. El abogado Carlos Rivera Paz, integrante del Instituto de Defensa Legal y que patrocina los deudos de las víctimas, informó que la diligencia se realizará este 31 de mayo. No se ha precisado si será en Palacio de Gobierno o en la sede del Ministerio Público, que se encuentra ubicado en la avenida Abancay. Esto fue lo que informaron. Cambiando de noticia, a pesar de que Dina Boluarte prometió que iba a diferenciarse de su antecesor Pedro Castillo, pues parece que no resulta así. Nuevamente, el círculo cercano de la Presidenta de la República está bajo la lupa porque logró contratos, presuntamente, con diferentes entidades del Estado desde que asumió el cargo en diciembre del año pasado. Según una investigación del programa al estilo Juliana, se trata de los abogados William Contreras, Miriam Mayaganes, Rafael Velásquez, Rosario Regalado, Joseph Campos, entre otros, quienes integraron, junto a Boluarte Segarra, una lista para postular al decanato del Colegio de Abogados de Lima en el año 2019, según informaron. Contrerasumó a su nómina, Boluarte Segarra, para intentar ser la máxima autoridad del CAL hace cuatro años. En retribución, la mandataria lo nombró como Viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por el que percibía un salario de 28 mil soles mensuales. Sin embargo, su paso por el Estado no duró mucho. La Autoridad Nacional del Servicio Civil detectó que Contreras había presentado información falsa para acceder al cargo. Según el programa Cuarto Poder, el letrado indicó que en su hoja de vida, él consignó que en distintos periodos fue miembro de la Junta Directiva del CAL. Sin embargo, la misma institución detalló al servir que con el funcionario de Midis no hubo una contraprestación económica en calidad de remuneración, pues no existió vínculo laboral y que solo recibió dietas como miembro de la Junta Directiva. Además, se alegó que Contreras carecía de cinco años de experiencia específica en puestos o cargos de directivos a nivel jerárquico similar en el sector público o privado. Por esa razón tuvo que renunciar al no tener el perfil necesario en septiembre del año pasado. Otro caso es el de Miriam Mayaganes, que obtuvo dos órdenes de servicio el 24 de noviembre del 2021 y el 15 de febrero del 2022, con la cartera de desarrollo e inclusión social por 29 mil soles. Esto informaron.